El gobierno del nuevo Chimalhuacán, médicos, enfermeras y padres de familia realizarán diversas movilizaciones debido a los compromisos incumplidos por parte del gobierno federal y estatal. Entre las diversas acciones, destaca un miti realizado frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social el día 20 de agosto en Avenida Reforma del Distrito Federal y una marcha el próximo 24 de agosto al municipio de Toluca, donde se ubica la matriz del Instituto de Salud del Estado de México. Entre los principales incumplimientos a nivel estatal se encuentra la conclusión de las obras comprometidas en el Hospital General 90 Camas, mientras que entre los pendientes a nivel federal destaca la contratación de personal médico para el Hospital Materno Infantil 60 Camas, Vicente Guerrero, equipamiento y dotación de medicamentos para 19 consultorios médicos y pago puntual a 32 médicos e igual número de enfermeras. Hay un déficit muy grande de centros de salud para atender a toda la población que es ya cercana al millón de habitantes, 33 mil familias que están en IMSS Prospera, igual también pues de eficiencia en número de centros para atención a la salud. El municipio pues se ha implementado de alguna manera echar a funcionar los centros de desarrollo comunitario para con sus 19 centros del DIF poder de alguna manera dar parte de este servicio que no es nuestra obligación pero también lo hacemos por subsanar un poco esta deficiencia a nivel de todo el municipio. Pese a la falta de personal y equipamiento, el Hospital Materno Infantil ofrece mensualmente más de 4 mil consultas médicas de ginecología, pediatría y externas. Además, atiende 480 partos y mantiene un registro de cero muertes maternas. También realizan 400 ultrasonidos y da 150 terapias de psicología. No obstante, se requiere mucho apoyo para el sector salud de este municipio, indicó el alcalde. Chimalhuacán, T.P.